Hoy, de Charles Dickens, leeremos El cuento del colegial. Charles Dickens ha sido elogiado por muchos de sus colegas escritores, desde Tolstoy hasta George Orwell, Chesterton y Tom Wolfe, por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. Ahora, damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El cuento del colegial. Por Charles Dickens. Como soy bastante joven, aunque vaya cumpliendo años, sigo siendo bastante joven. No tengo ninguna aventura a la que recurrir. No creo que a ninguno de los presentes les interese saber que el reverendo es un carcelero, y ella una auténtica arpía. Por lo mucho que cobran a los padres, sobre todo por los cortes de pelo y la atención médica. A uno de nuestros compañeros le quitaron doce chelines y seis peniques de su cuenta, como pago por dos pastillas. Supongo que ganarían seis chelines y tres peniques con cada una de ellas. Y él ni siquiera se las tomó. Se limitó a esconderlas en la manga de su chaqueta. En cuanto a la carne de vacuno, es una vergüenza. No es carne. La carne no es un puñado de nervios. La carne se puede masticar. Además, la carne lleva salsa y jamás ves una gota en la nuestra. Otro de nuestros compañeros se fue a casa enfermo, y oyó como el médico de la familia le decía a su padre que lo único que podía explicar esa dolencia era la cerveza. Por supuesto que era la cerveza. ¿Cómo? No iba a serlo. Sin embargo, la carne de vacuno y el viejo quesero son cosas diferentes, y la cerveza también. Y es del viejo quesero de quien yo quería hablar, no de cómo nuestros compañeros ven destruida su salud para que otros aumente sus ganancias. Y es que basta con mirar la masa. No tiene nada de crujiente. Es sólida como plomo mojado. Luego nuestros compañeros tienen pesadillas, y los demás muchachos les arrojan almohadas por despertarlos con sus gritos. ¿A quién puede extrañarle eso? El viejo quesero se levantó una noche dormido, se puso el sombrero sobre el gorro de dormir, cogió una caña de pescar y un bate de críquet y bajó las alas donde, como es natural, todos creyeron que era un fantasma. Bueno, jamás habría hecho eso si sus comidas hubieran sido sanas. Cuando todos empecemos a caminar dormidos, supongo que lo lamentarán. El viejo quesero no era ayudante del profesor de latín en aquella época. Era un alumno. Cuando era muy pequeño, lo llevó al internado en la silla de posta a una mujer que estaba siempre tomando rapé y zaradeándolo. Era lo único que recordaba. Nunca pasó las vacaciones en casa. Sus cuentas jamás tuvo un gasto extra. Eran enviadas al banco y el banco las pagaba. Estrenó un traje marrón dos veces al año y sus primeras botas a los doce años. Y siempre le quedaron demasiado grandes. En las vacaciones de verano, algunos compañeros que vivían cerca trepaban a los árboles que están detrás del muro del patio para ver cómo el viejo quesero leía solo. Siempre fue tan suave como el té. Y eso es mucho decir, ¿no? Así que, cuando le silbaban, levantaban la vista y saludaba. Y cuando le decían, ¡Hola, viejo quesero! ¿Qué has comido? Él contestaba, Cordero hervido. Y cuando le preguntaban, ¿No te sientes solo, viejo quesero? Él respondía, A veces me aburro un poco. Y entonces ellos le decían, ¡Adiós, viejo quesero! Y se bajaban del árbol. Por supuesto, era un atropello que no le dieran más que Cordero hervido en vacaciones. Pero así funcionaban las cosas. Y cuando no le daban Cordero hervido, le daban arroz con leche, simulando que era un festín. Y se ahorraban al carnicero. Y así siguió el viejo quesero. Aparte de la soledad, las vacaciones le acarreaban otro contratiempo, pues, cuando los demás alumnos empezaban a volver a regañadientes, él se ponía muy contento de verlos. Lo que era muy enojoso cuando ellos no compartían el sentimiento y le golpeaban la cabeza contra la pared, haciendo que le sangrara la nariz. Pero casi todo el mundo lo quería. Una vez se hizo una suscripción a su nombre y, para que estuviera contento, le regalaron antes de vacaciones dos ratones blancos, un conejo, una paloma y un cachorro precioso. El viejo quesero se echó a llorar. Sobre todo poco después, cuando los animales se comieron unos a otros. Por supuesto, al viejo quesero le pusieron todos los nombres de quesos posibles. Pero a él le daba igual. Y no es que fuera viejo por su edad, porque no lo era, sino que desde el principio lo llamaron así, viejo quesero. Finalmente le nombraron ayudante del profesor de latín. Aparecieron con él en casa una mañana a principios de trimestre y lo presentaron a los alumnos como el señor quesero. Entonces nuestros compañeros decidieron que el viejo quesero era un espía y un desertor que se había pasado al enemigo vendiéndose al mejor postor. No era ninguna excusa que se hubiera vendido por muy poco dos libras y diez chelines alojamiento y colada, según se comentó. Celebraron una reunión parlamentaria donde acordaron que sólo podía tenerse en cuenta los motivos mercenarios del viejo quesero y que era necesario acuñar nuestra sangre para sacar tracmas. El parlamento tomó expresión de la escena en que Casio discute con Bruto. Cuando se decidió con semejante determinación que el viejo quesero era un gran traidor que había excedido a los secretos de nuestros compañeros para sacar tajada, se invitó a los alumnos más valientes a dar un paseo al frente y enrolarse en una sociedad que le hiciera la vida imposible. El presidente de la sociedad fue el alumno más antiguo, un chico llamado Bob Tartar. Su padre estaba en las Antillas y, según él, nadaba en la abundancia. Tenía mucho ascendiente sobre nuestros compañeros y escribió una parodia que comenzaba ¿Quién por tan sumiso se hizo pasar que apenas le oíamos hablar y resultó ser un soplón y delatar al viejo quesero? Y luego seguían más de doce versos que cantaba todas las mañanas junto a la mesa del nuevo maestro Bob Tartar aleccionó también a uno de los más pequeños un niño de mejillas sonrosadas que se llamaba Brass y era bastante alocado para que una mañana se le acercara con su gramática latina y recitase nominativus pronominum viejo quesero raro que es primitur nunca se sospechó ni si distinció ni si fuera un delator aut énfasis gracia hasta que demostró serlo por ejemplo vos damantis cuando vendió a los alumnos cuasi como si Dicat hubiera dicho pretaere anemo soy Judas todo aquello impresionó mucho al viejo quesero nunca había tenido demasiado pelo pero el poco que tenía empezó a aclarear cada vez más se volvió más pálido y ojeroso y a veces lo veían por las noches sentado ante su mesa con un largo pábilo en la vela y las manos en la cara llorando pero ningún miembro de la sociedad podía apiadarse de él aunque tuviera ganas porque el presidente decía que era la conciencia del viejo quesero y el viejo quesero continuó así y qué vida tan triste llevaba por supuesto que el reverendo lo miraba por encima del hombro y ella no digamos porque era su forma de tratar a los profesores pero él sufría sobre todo por nuestros compañeros y a todas horas nunca se quejó de ello que la sociedad supiera pero ese mérito no le fue reconocido porque el presidente dijo que era la cobardía del viejo quesero no tenía más que una amiga en el mundo que estaba casi tan desvalida como él porque sólo era Jane Jane una especie de guardarropa para los alumnos y vigilaba las tequillas había llegado como aprendiza según algunos compañeros venía de una institución benéfica pero no lo sé y cuando su formación terminó se quedó cobrando tanto al año o tan poco debería decir quizá ya que esto es mucho más probable sin embargo tenía ahorrado algún dinero en el banco y era una joven muy amable no era exactamente guapa pero tenía un rostro expresivo sincero y sonriente y los alumnos le tenían mucho cariño era increíblemente limpia y alegre e increíblemente paciente y simpática siempre que ocurría algo con la madre de algún muchacho éste iba a enseñarle la carta a Jane Jane era amiga del viejo quesero cuanto más se metía con él la sociedad más le consolaba a ella a veces le dirigía una mirada jovial desde su ventana que le infundía ánimos para toda la jornada salía del huerto siempre cerrado con llave creedme por el campo de deportes cuando podía hacerlo por el otro lado solo para volver la cabeza como si quisiera decirle al viejo quesero arriba esa moral el cuartucho de él estaba siempre tan limpio y ordenado que todos sabían quién lo dejaba así mientras el viejo quesero trabajaba ahí cuando los alumnos veían una empanada humeante en su plato a la hora de comer comprendían indignados quién se la había enviado dada las circunstancias la sociedad decidió después de muchas reuniones y debates que debía pedirse a Jane que le hiciera el vacío al viejo quesero y que si se negaba debían condenarla también al ostracismo de modo que se eligió una delegación encabezada por el presidente para comunicar a Jane la votación que la sociedad se había visto dolorosamente obligada a celebrar la joven les inspiraba un gran respeto por todas sus virtudes y según decían en una ocasión había abordado al reverendo en su propio estudio y había conseguido librar a un alumno de un castigo muy severo gracias a su buen corazón así que a la delegación no le gustaba demasiado aquel cometido pero cumplieron con su deber y el presidente informó a Jane de su decisión al oírla Jane se puso roja como la grana rompió a llorar y respondió al presidente y a la delegación de un modo muy poco habitual en ella que engan una banda de jóvenes salvajes y malvados luego echó del cuarto a la respetable comisión en consecuencia se escribió en el libro de la sociedad con un código indescifrable ante el temor de que fuera descubierto que toda comunicación con Jane quedaba prohibida y el presidente señaló a los miembros lo mucho que podía eso ser manifiesto en debilitamiento del viejo quesero pero Jane era tan fiel al viejo quesero como desleal este a los muchachos en opinión de ellos en todo caso y continuó siendo su única amiga esto irritó sobremanera a la sociedad porque Jane era una pérdida tan grande para ellos como una ganancia para su amigo así que aún más airados con él lo trataron peor que nunca finalmente una mañana el viejo quesero no se sentó en su mesa de trabajo y cuando fueron a su cuarto y lo encontraron desierto corrió el rumor entre los pálidos rostros de nuestros compañeros de que el viejo quesero no pudiendo más se había levantado muy temprano y se había ahogado las miradas misteriosas del profesorado después del desayuno y la evidencia de que nadie esperaba al viejo quesero confirmaron su tuería a la sociedad algunos miembros empezaron a debatir si el presidente sería colgado o solo deportado de por vida y la cara del presidente reflejó una gran inquietud por saber cuál sería la decisión no obstante dijo que un jurado de su país destacaría su valor y que cuando se dirigiera a este pediría a sus integrantes que se llevaran la mano al corazón y dijeran como británicos si estaban conformes con los delatores y hasta qué punto les gustaba ser su víctima algunos miembros de la sociedad le aconsejaron huir hasta que encontraron un bosque donde pudiera cambiarse de ropa con un leñador y embadurarse el rostro con moras pero la mayoría pensaba que si no daba su brazo torcer el padre al estar en la santilla sin nadar en abundancia sobornaría a quien fuera para que lo dejaran libre el corazón de nuestros compañeros latió a gran velocidad cuando el reverendo entró con aire de romano o de capitán general con la regla como hacía siempre que iba a soltarles un discurso pero su temor fue mucho menor que su asombro cuando escucharon que el viejo quesero durante tantos años nuestro querido y respetado amigo amén de compañero de peregrinaje en las placenteras llanuras del conocimiento dijo que él oh sí yo diría que todo eso era el huérfano de una joven a la que su padre había desheredado por contraer matrimonio sin su consentimiento y cuyo marido había fallecido como ella se había muerto de pena su desdichado bebé el viejo quesero se había criado a expensas de un abuelo que jamás había accedido a verlo ni de bebé ni de niño ni de hombre y ese abuelo acababa de morir el abuelo algo que él estaba bien empleado este comentario es mío y al no dejar testamento toda su inmensa fortuna era de pronto para siempre del viejo quesero nuestro querido y respetado amigo y compañero de peregrinaje en las placenteras llanuras del conocimiento el reverendo terminó una reta de fastidiosas citas diciendo volverá a vernos dentro de quince días fecha en que desea despedirse de nosotros de un modo más personal tras estas palabras viró con severidad a nuestros compañeros y se marchó solemnemente hubo una gran consternación entre los miembros de la sociedad muchos querían dimitir y otros empezaron a decir que jamás habían pertenecido a ella sin embargo el presidente se mantuvo firme y declaró que todos debían resistir o caer juntos y que para abandonar la nave tendrían que pasar por encima de su cadáver pretendía así animar a la sociedad pero no lo consiguió el presidente prometió también meditar sobre la situación en que se encontraban y darle su opinión y consejo al cabo de unos días esto despertó una gran expectación ya que sabía mucho del mundo por tener un padre en las antillas después de días y días de mucho pensar y de llenar su pizarra de soldaditos el presidente convocó a nuestros compañeros y dejó las cosas claras según él era evidente que cuando el viejo que se lo regresara lo primero que haría para vengarse sería acusar a la sociedad y pedir que los azotaran a todos después de contemplar con alegría el tormento de sus enemigos y de regodearse con sus gritos de dolor es muy probable que invitara al reverendo con el pretexto de conversar a una estancia privada por ejemplo la sala de los padres donde usaban los dos grandes globos terráqueos que no se usaban nunca y allí le reprocharía los engaños y vejaciones que había sufrido en sus manos al final de sus observaciones haría señas a un boxeador profesional escondido en el pasillo que se abalanzaría sobre el reverendo hasta dejarlo inconsciente después el viejo quesero le regalaría algo a Jane de entre cinco y diez libras y se marcharía de la institución diabólicamente victorioso el presidente explicó que no tenía nada que decir en lo tocante a la sala o a Jane pero en lo tocante a la sociedad su consejo era resistir hasta la muerte con semejante perspectiva recomendó que llenaran de piedras todos los pupitres disponibles y que la señal de ataque al viejo quesero fueran sus primeras palabras de queja el temerario consejo levantó el ánimo de la sociedad y fue seguido unánimamente clavaron un poste más o menos de la misma altura que el viejo quesero en el campo de deportes y todos nuestros muchachos practicaron con él hasta que estuvo lleno de abolladuras cuando llegó el día de la visita y cada uno ocupó su puesto todos los muchachos se sentaron temblorosos habían discutido y discrepado mucho sobre cómo aparecería el viejo quesero aunque la opinión general era que llegaría en una especie de carruaje triunfal tirado por cuatro caballos con dos lacayos colibreas sentados delante y el boxeador profesional disfrazado sentado detrás así que nuestros compañeros esperaban oír unas ruedas cosa que nunca ocurrió ya que el viejo quesero se presentó andando y entró en el colegio sin previo aviso más o menos como siempre vestido únicamente de negro caballeros dijo el reverendo presentándolo nuestro durante tanto tiempo querido y respetado amigo y compañero de peregrinaje en las placenteras llanuras del conocimiento quiere dirigiros unas palabras atención caballeros todos sin excepción todo el mundo metió con disimulo la mano en el pupitre y miró al presidente el presidente estaba preparado y tenía al viejo quesero en su punto de mira pero dijo quesero lo único que hizo fue acercarse a su vieja mesa mirarlos con una sonrisa extraña como si estuviera a punto de llorar y empezar a decir con voz suave y temblorosa mis queridos compañeros y amigos todos los alumnos sacaron la mano del pupitre y el presidente de pronto se echó a llorar mis queridos compañeros y amigos repitió el viejo quesero ya sabéis la suerte que he tenido he pasado tantos años bajo este techo toda mi vida hasta el momento podría decir que espero que os hayáis alegrado por mí jamás podría disfrutar de mi fortuna sin felicitaros también a vosotros si alguna vez no nos hemos entendido os luego queridos muchachos que nos perdonemos y lo olvidemos siento un gran cariño por vosotros y estoy seguro de que me corresponderéis con el corazón repleto de gratitud quisiera estrechar la mano de cada uno de vosotros he vuelto para hacerlo si os parece bien mis queridos muchachos como el presidente se había puesto a llorar varios muchachos siguieron su ejemplo pero cuando el viejo quesero se dirigió a él por ser el alumno más antiguo le puso la mano izquierda cariñosamente en el hombro y le dio la derecha el presidente dijo no lo merezco señor a decir verdad no lo merezco no se oyeron más que sollozos sillándose en el colegio todos los muchachos exclamaron que no lo merecían de un modo muy similar pero el viejo quesero haciendo caso omiso se acercó alegremente a todos los alumnos y después saludó a todos los profesores dejando al reverendo para el final entonces un chiquillo que gimoteaba en un rincón y que estaba siempre castigado gritó con voz aguda viva el viejo quesero hurra el reverendo lo miró encolerizado el señor quesero le corrigió pero el viejo quesero declaró que le gustaba mucho más su antiguo nombre y todos los muchachos se unieron a sus vítores y durante no sé cuántos minutos se oyó un gran estruendo de pies y manos y los mayores rugidos aclamando al viejo quesero después 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 les esperaba un auténtico fenzín en el comedor a vez de corral lenguas confituras frutas gelatinas dulces negus templos de azúcar candechucherías galletas comed lo que podáis y guardad en el bolsillo lo que os guste y todo a expensas del viejo quesero luego hubo discursos un día entero de vacaciones toda clase de juego repetido dos o tres veces burros pequeños carruajes tirados por ponis para conducir cena para todos los profesores en las siete campanas veinte libras por cabeza según calcularon los alumnos una fiesta anual fijada para esa fecha y otra el día de cumpleaños del viejo quesero el reverendo tuvo que hacer delante de todos para que nunca pudiera echarse atrás y todo costeado por el viejo quesero y los alumnos no fueron en masa a vitorearlo en la puerta de las siete campanas o no pero falta algo más no miréis al siguiente narrador porque no he terminado al día siguiente la sociedad decidió hacer las paces con jane y disolverse luego pero jane se había ido que que se ha ido para siempre preguntaron los alumnos con caras largas por supuesto fue la única respuesta que obtuvieron y nadie les dio más explicaciones finalmente el alumno más antiguo se encargó de preguntar al reverendo si era cierto que nuestra vieja amiga Jane se había ido el reverendo que tiene una hija en casa pelirroja y de nariz la espingona contestó gravemente si señor la señorita pit se ha ido mira que llamara Jane señorita pit algunos dijeron que le había despedido por quedarse con dinero del viejo quesero y otros que había entrado a servir en casa del viejo quesero por diez libras al año lo único que nuestros compañeros sabían es que se había marchado dos o tres meses después una tarde un carruaje descapotable se paró en el campo de críquet justo detrás del muro con una dama y un caballero en su interior que pasaron mucho tiempo en pie viendo el partido nadie se fijó en ellos hasta que el chiquillo que estaba siempre castigado abandonó en contra del reglamento su puesto de vigilancia y dijo es Jane los once jugadores de cada equipo olvidaron inmediatamente el partido y corrieron aglomerarse alrededor del carruaje era Jane y menudo sombrero llevaba y ¿podéis creer que se había casado con el viejo quesero? no tardó en ser muy normal que estando nuestros compañeros en mitad de un partido vieran un carruaje detrás de la parte baja del muro justo antes de la parte alta con una dama y un caballero mirando por encima el caballero era siempre el viejo quesero y la dama era siempre Jane la primera vez que los vi fue de ese modo había habido muchos cambios entre nuestros compañeros de aquella época y resultó que el padre de Bob Tarter no tardaba en la abundancia no tenía nada Bob se hizo soldado y el viejo quesero compró su licencia pero lo del carruaje seguía igual el carruaje se paraba y los muchachos dejaban de jugar nada más verlo así que después de todo nunca me condenasteis al ostracismo dijo la dama riendo cuando los niños se encaramaron al muro para echarle la mano seguro que no lo haréis nunca 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 gritaron todos en aquel momento yo no entendí sus palabras aunque ahora por supuesto que sí pero me encantó su rostro y lo amable que era y no pude evitar mirarla y al viejo quesero también cuando los muchachos nos apiñamos felices a su alrededor enseguida se dieron cuenta de que yo era un alumno nuevo así que también me encaramé al muro y les estreché la mano como los demás me alegré de verlos tanto como mis compañeros y en un instante me pareció conocerlos de siempre solo faltan quince días para las vacaciones dijo el viejo quesero ¿quién se queda? ¿alguno de vosotros? muchos dedos me señalaron y muchas voces gritaron ¿él? pues era el año en que estabais fuera del país y os aseguro que me sentía muy desgraciado oh dijo el viejo quesero pero este lugar es tan solitario en vacaciones será mejor que venga a casa así que fui a su preciosa casa y no pude ser más feliz los dos saben cómo tratar a los niños ya lo creo cuando te llevan al teatro por ejemplo te llevan de veras no llegan cuando ya ha empezado ni salen antes de que termine y también saben cómo educar a un niño mirad al suyo aunque todavía sea muy pequeño qué maravilloso es bueno después de la señora quesero y del viejo quesero mi preferido es su hijo y ya os he contado lo que sé del viejo quesero aunque no sea mucho me temo ¿verdad? fin un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.